Corre de los dos, que se corre de los dos, que voy a la escribir, que voy a la escribir, que voy a la escribir, que hay de nuevo, que me lleve contigo, porque yo no me daño, que voy a ver tu territorio. Hola, 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 miémy. Tus besos son como tus besos, son como los pies de mi pez. En que yo vivo enamorado y para mí tus besos son como los pies de mi pez. ¡Sarta Pedro, sarta ya! ¡Sarta, baila! ¡Oye Pedro, sarta! ¡Que también te instala por las ruas! ¡Penomenal! ¡Que vuelva a la mañana con la palmera! ¡Suave, suave, su, su, suave! ¡Ela,ela,ela,ela! ¡Ela,ela,ela! ¡Ela,ela! ¡Pedro, cinturón! ¡Pedro, cinturón! ¡Pedro, cinturón! ¡Pedro, cinturón! ¡Pedro, cinturón! ¡Cállate ya que yo quiero que te cante la Marta! ¡Que hay un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!